Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos este día viernes en su programa de vencedores del alcoholismo. Hoy estamos acá transmitiendo desde Casa de Transformación. Hoy me acompaña Miguel, ¿Verdad? Leonel Miguel de acá de Casa de Transformación y también nuestro amigo Rodolfo Morales. Hoy vamos a tener un programa muy importante, creo yo, que nosotros tenemos que estar sabidos de que el alcoholismo está a todo nivel social, está causando grandes daños, ¿Verdad? En nuestro país y entonces eso es lo que nosotros queríamos el día de hoy tocar ese punto, pero mientras entramos en materia de del tema, quisiera preguntarle a mi amigo Miguel Leónel o es Leónel Miguel? Leónel Miguel. Leónel Miguel. Mucho gusto, Leónel Miguel. ¿Podrías decirnos cómo ha sido tu estancia aquí en Casa de Transformación? ¿Desde dónde veniste para Casa de Transformación también? Claro que sí, muy buenas noches a todos los que están conectados de ya y en primer lugar, agradecimiento a Dios por permitirme estar viviendo esa experiencia y también a usted, Pastor O'Harrie Galindo, muy agradecido por ponerme a personas y a esta Casa de Transformación en el camino, la verdad que ahí sí que agradecerle mucho a Dios para él la honra y la gloria y también ahí a nuestro director Rodolfo y la verdad que he sentido el cambio, porque la verdad que vengo también de un problema del alcoholismo, a eso vine para transformar mi vida. Sé que es difícil, pero agarrado de la mano de Dios y de personas que ayudan grandemente a una sociedad, por qué no decirlo a toda Guatemala y a través también a nivel de otras fronteras, porque llegamos a través de la página de Facebook también y entonces muy agradecido y de verdad se siente el cambio, se siente el cambio, se siente la presencia del Señor y tenemos que agarrarnos de la mano del Señor si queremos tener un cambio en la vida. Gracias Leonel y Rodolfo, pues me imagino, no me imagino, estoy seguro que has tenido la oportunidad de ver el ingreso de la gran mayoría de las personas que vienen como pacientes a Casa de Transformación y pienso que te recuerdas el primer día que vino Leonel Miguel y cómo lo ves ahora, cómo has visto la evolución, el cambio, primero que Dios ha hecho en él a través del del reconocimiento que él ha tenido también, porque son partes fundamentales para un cambio. Gracias Pastor, buenas noches a todos, la verdad que es un gozo poder ver lo que Dios hace, las maravillas que el Señor hace a través de la gente que viene, de los contactos y pues así un poco breve este, tuve la oportunidad de que nos contactaron la esposa de mi hermano, del profe, como le decimos acá adentro, y estuvimos ahí en contacto varios días de que venía y no venía, si venía y no venía, esperándolo, esperándolo, pero los planes del Señor son perfectos, va, el tiempo de él es en que se cumple y y recuerdo pues que que por teléfono pensé, dije yo voy a ser una persona muy difícil, porque no, 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 no confirma si viene o no viene, pero hermano Harry, cuando viene, pues gracias a Dios no, no venía muy afectado con el problema de la adicción del alcohol, pero sí con un problema del alcoholismo y veo y empiezo a a ver su personalidad, a ver su don de servicio, algo maravilloso, una persona que tiene un gran corazón, somos de oriente, verdad, y creo que que eso marca, verdad, y veo que ahora es uno de los, en poco tiempo, de los mejores colaboradores que tenemos, una persona muy obediente, muy educado, y estamos contentos con él, no queremos que se vaya, la verdad, gracias hermano. No, la verdad de que si Dios me mandó eso y Dios me gustó en el camino, vamos a seguir colaborando, igual también si el pastor Harry lo permite, vamos a seguir ayudando en ese gran problema del alcoholismo, porque yo también vengo de eso, del alcoholismo, y para eso estamos, si vine, pues, y eso es cierto, de que ya días estábamos ahí contactando a través de Facebook, fue la comunicación, y a la fecha, pues, el presente estoy aquí, en esta casa de transformación, vencedores, y ahí estamos a la orden, y si podemos poner ese granito de arena, para poder llegar al corazón de muchas personas y poder cambiar, claro, si también ellos están en la voluntad de cambiar y salirse de esas cadenas que nos tienen atado al alcoholismo, ahí estamos, para servirles y poderles apoyar. Muchas gracias, Leonel, más conocido como el profe, y bien, creo que es importante hacer esta introducción para lo que hoy queremos compartir con todos ustedes, y que también le vamos a dar el espacio a las personas que están en la sala de Zoom, para poder expresar su opinión con respecto a este tema, cómo el alcoholismo está afectando a todo nivel, todo nivel social, ¿verdad? Y entonces, creo que vamos a poder compartir ese tema en base a lo que nosotros hemos vivido durante este tiempo, en lo que es vencedores del alcoholismo, las experiencias vividas, obviamente, no mencionándonos nombres, pero sí algunas historias que que hemos logrado conocer, ¿verdad? A través de personas que están en grupos de WhatsApp, personas que han venido como pacientes en un momento dado a esta transformación, y ahí es donde nos hemos dado cuenta, y Rodolfo, creo que en algunos momentos, en mi caso, hay personas que me dicen, mire, se refieren a las personas que están en vencedores como bolitos, creo que toda la gente generaliza que son personas que están en condición de calle, y que solo ellas son las que tienen ese problema, pero nosotros que hemos estado acá, en vencedores, nos damos cuenta que esto está a todo nivel, o sea, podemos hablar personas que han pertenecido a una iglesia en especial, o sea, hablemos de una iglesia cristiana, una iglesia católica, ¿verdad? Que han sido buenos servidores, pero que el alcohol ha estado ahí enraizado, y ha estropeado todo ese potencial que tienen, y esos talentos. Así es, hermano Harry, creo que dentro de esta terrible pandemia y enfermedad, el alcoholismo y adicción, cualquier tipo de adicción, no hay nivel social, lo hemos descubierto, hemos podido ver con las experiencias de que lamentablemente es una realidad y una verdad dura, ¿verdad? El señalamiento o el nombre de bolo, borracho, alcohólico, es fuerte, porque la sociedad nos marca, nos señala, nos cuestionan, y es algo terrible, pero acá nos hemos podido dar cuenta de que cualquier persona que tenga problemas de alcoholismo, no se ve el nivel, ¿verdad? Aquí puede ver cualquier condición, el mismo sufrimiento que tiene el de condición de calle, lo tiene el millonario, lo tiene el de clase media y el de clase baja, o sea, lo hemos podido ver, ¿verdad? El mismo sufrimiento lo tiene uno tirado en una banqueta sin un centavo, la misma goma, el mismo dolor, que el que tiene dinero, una buena cama, una almohada de plumas, pero el dolor es el mismo. Entonces, creo que eso nos ha enseñado de que el tema del alcoholismo no mira color, raza, religión, ¿verdad? Creo que esa parte es bien importante, Manojar. Así es, Rodolfo, y es bien importante esos puntos que tocamos o que tocaste en este momento, que el mismo sufrimiento de la persona que no tiene un solo centavo, como la persona que tiene muchas posesiones económicas. Realmente, ante el alcoholismo, no ha habido nada, no hay un medicamento, hay personas que pueden dar, he visto padres que podrían dar cualquier cantidad de dinero por ver a sus hijos bien y no han podido, ¿verdad? Han invertido cantidades de dinero, ¿verdad? En desintoxicaciones físicas y todo, pero al poco tiempo el hijo vuelve a recaer, o la hija ahora, porque también hemos visto que también está en las mujeres enraizado esto. Y entonces, creo que vencedores viene a entender la mano a todo tipo de personas. Y de hecho, en Casa Transformación, eso se marca mucho. Tenemos personas de todos niveles económicos, sociales, bendito Dios, lo que a mí me llena de gozo es que se mantienen en unidad, en una hermandad, sabidos que todos están pasando un mismo proceso y todos, su esperanza está puesta en Dios para poder salir de este alcoholismo. Y entonces, está a todo nivel porque, por ejemplo, aquí nuestro amigo el profe, uno de sus talentos, el locutor, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, bueno, pues es un buen trabajo, ¿verdad? Se estudia, se prepara para hacer eso. No debería de tener problemas con el alcohol, pero es parte de todo. Todos hemos pasado, empresarios han pasado por eso y entonces, el profe no fue la excepción, pero me gustaría que nos dijeras con tus propias palabras. Obviamente, tú también has visto en tu nivel, ¿verdad? Cómo, cómo también el alcoholismo y las adicciones han afectado a muchas personas. Sí, claro, el alcoholismo afecta no sólo, pongamos, no mira, clase de niveles, ¿verdad? De personas, sino que como lo recalcaba usted, arquitectos, ingenieros profesionales, grandes caídos en alcohol. ¿Le puedo decir algo? No sé cómo, si lo podemos simplificar más. Yo lo siento, o es todo el problema del alcoholismo como una película. O sea, como una película, pero diferentes actores, ¿verdad? O sea, la escena, la misma del alcoholismo, es la misma, hay diferentes escenas, pero los actores somos diferentes, ¿verdad? Algunos consumen el alcohol, las drogas, que también se puede, porque hay grandes problemas también de las drogas, ¿verdad? Que la primera persona empieza con alcoholismo, después ya lo lleva a las drogas, ¿verdad? Y eso va enraizándose y ustedes saben que el problema del alcoholismo es progresivo. Empezamos con, tal vez, como un traguito, ya la otra vez empezamos con dos, y ahí se va hasta llegar al límite de que condiciones de calle, ¿verdad? Yo tuve la experiencia, gracias a Pastor Harry, hace ocho días, ¿verdad? De ese hambre frío, donde escena, de verdad, escenas bastantes, conmevedoras, y gracias a la, a esa asociación o a ese que tienen, se han recuperado varias personas. Sí se puede, pero hay que tener fe en Dios, seguir de la mano de Dios para poder salir de eso. No hay nada imposible en la vida. En la voluntad de Dios, todo, todo, todo es posible, solo que también nosotros como alcoholismo, como alcohólicos, tenemos que poner en nuestra parte. Hay personas que se van a encontrar en el camino uno, que lo van a apoyar. Sinceramente, de corazón, y eso es de agradecer. Y entonces, el problema del alcoholismo no es solo una persona. El problema del alcoholismo es tremendo, de verdad, de donde yo vengo, de departamento de Chiquimula, de San Jacinto, precisamente, también se miran casos también fuertes, ¿verdad? Casos fuertes, pero, a donde llega también esta transmisión, se puede decir, si a veces mis paisanos me están viendo, que sí se puede. Luchemos a raíz de la mano de Dios, y si es posible, se puede dejar apoyar, casa de transformación, vencedores, abres, estamos puertas abiertas, ¿verdad? Porque también me uno, me uno, porque como colaborador, y podemos apoyarlo, podemos apoyarlo, y sí se puede, todo en el nombre de Dios. Así es, profe, desde ya, en tu corazón está el escudo de vencedores, ¿verdad? Y entonces, Rodolfo, creo que vencedores del hambre y del frío, aparte de hacer una ayuda social que nosotros brindamos, porque sabemos que a través de poder bendecir a los más necesitados, nosotros también hemos recibido bendiciones de parte de Dios, y aparte de eso, pues, la estrategia de poder llevar a algunos internos, porque no se les puede llevar a todos, son demasiados, pero a los que nosotros vemos que ya van saliendo de una crisis, y ellos puedan darse cuenta de la realidad, o de esa otra realidad que se vive en las calles, ¿verdad? Porque a veces yo pienso, decía un amigo que asistíamos a reuniones de alcohólicos anónimos, y decía este señor, mi problema es el más grande de todos, porque es el mío, y cada uno le hacemos la pregunta, y cada uno tiene problemas más grandes, pero cuando salen a las calles, como en el caso que tuvo la oportunidad al profe, y darse cuenta que verdaderamente hay gente de afuera que tiene graves problemas, y que lo que nosotros hemos pasado, pues, realmente es porque a veces nos hemos dejado vencer, o hemos perdido el ánimo, pero creo que esa es una terapia muy buena, no sé cómo lo has vivido, cómo lo has visto vos, de positivo en los internos. Gracias, la verdad es que hemos visto, y no hemos podido dar cuenta de que hambre y frío ha sido el enlace para poder rescatar las almas, verdad, yo fui entendiendo que hambre y frío era el enlace de casa de transformación, porque el señor nos llevaba ahí, nos indicaba a las personas, y los que han venido, pues, son los que han traído la bendición, pero en realidad cuando escogemos a los internos que ya llevan un mes o un poco más de tiempo para que salgan con nosotros allá, es para eso, para que les impacte lo que se vive allá afuera, para que les marque la vida, porque ya lo decía usted, hermano, muchos hemos sido alcohólicos o adictos crónicos, otros no han llegado a esa condición, unos no llegamos a la calle porque no hubo necesidad, pero hay muchos que uno se da cuenta quiénes son y se asustan, verdad, un año de furia, un año de andar en la calle, y cuando uno los, el señor los transforma aquí y ve su realidad, dice uno cómo es posible que esta gente esté tirada dentro de la basura, cómo es posible que estén en esa condición crítica, y nos ha dado resultado porque he podido ver, por ejemplo, el profe impactado, muchos de los que fueron llorando, viéndose de que gracias a Dios no han llegado a la calle, no hemos llegado a la calle, verdad, y eso es una bendición, porque se lo llevan acá, y saben de que si siguen en ese caminar, el final puede ser la calle, hermano. Así es, Rodolfo, y entonces, es increíble, por eso el tema, el alcoholismo mal a todo nivel social, porque en este caminar de dos años, gracias a Dios, en vencedores, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, ahí está el testimonio del pastor Víctor, verdad, pastor con mucha trayectoria, verdad, y entonces, más sin embargo, fue presa de las adicciones por siete años, y cualquiera pudiera decir, bueno, es que a un pastor no le puede suceder eso, eso le puede suceder a cualquiera, nosotros pensamos que no le puede suceder a cualquiera, por eso que hay muchos que se convierten en alcohólicos crónicos, porque siempre tenemos el pensamiento de que a mí no me va a pasar, a ese hombre que está tirado, le puedo pasar, pero a mí no, yo me voy a llegar a ese punto, yo me voy a lograr detener a tiempo, y ese es el peor engaño que uno puede darse, porque al final, se encuentra en las mismas condiciones, porque esa persona que está en condición de calle, el mismo vehículo que lo llevó a él, es el mismo vehículo donde yo estoy, ¿verdad, profe? Eso afecta al alcoholismo, es de verdad impactante, las escenas que se miran. Ahora, la juventud, si hablamos también de parte de la juventud, la mayoría de alcohólicos vienen desde una temprana edad, y yo me he podido dar cuenta, yo a mi caso, yo aprendí a tomar acerca de los 18 años, 18, 19 años, y estamos hablando de que ya que lo empecé, ya fuerte, fuerte, tengo como unos cinco años, ¿verdad? Pero ya sí empecé, y entonces ahora ya hay jovencitos de 12 años, 13 años, y ya empiezan ahí con el problema del alcoholismo, y eso llega al extremo, hasta llegar a condiciones de calle, ¿por qué? Porque empiezan joven a tomar, ¿verdad? Y esa situación, lamentablemente, se vive en nuestro país, y en muchos, muchos, muchos casos, muchos, muchos hogares que sufre, porque el que sufre primero es la familia, en la familia, después se viene al salir uno tomar la sociedad, uno lo miran a uno tomando en la calle, hay gente, créame que si uno se mete ya a otro tema, ¿verdad? Es complicado, complicado, pero legalmente uno en la calle es difícil, en la calle se encuentra de todo uno, es fácil, es más fácil que le inviten un trago que un plato de comida, y es por esa la situación de que ese es el problema del alcoholismo, y ya ha llegado hasta extremos, en el cual nosotros y yo también me he dado cuenta cómo es la situación del alcoholismo, acá en Casa de Vencedores, me he podido dar unos casos a corto tiempo que tengo, pero sí me he dado caso, ¿por qué? Porque yo también vengo de esas condiciones del alcoholismo, y es tremendo eso, ¿verdad? Es una situación que no se lo deseamos a nuestros hermanos, a cualquier persona, a nuestros amigos, porque es difícil. Entrar no cuesta mucho, salirse de esa situación es lo más difícil. Gracias, profe, y lo invitamos a usted a enviarlo ahí por la plataforma de Facebook, su comentario, en unos momentos estaremos dándole lectura, también que pueda compartir este programa en sus muros de Facebook, los que estamos en Zoom también podemos hacerlo en este momento para que esos temas puedan llegar a más personas y principalmente a aquellos que necesitan ayuda o orientación sobre el alcoholismo. Así que los invitamos a poder compartir, ¿verdad? Y a externar su opinión a través de las redes sociales, y nosotros le vamos a estar dando también lectura. Y bien, pues, decía el profe, o al principio dijo Rodolfo, el profe que es un buen colaborador en la casa, y creo que se convierten en buenos colaboradores, porque como bien decía el profe, yo he visto que hay personas que están en peores condiciones que yo, y nosotros vemos al profe, de hecho hoy lo vimos que iba en la calle, y cualquier persona lo ve y no lo reconoce, o sea, no lo reconoce que él está en tratamiento, ¿verdad? Entonces, pero él ahora se convierte en un gran colaborador, como algunos, varios que están en la casa, porque valoran de dónde Dios los está sacando, y se dan cuenta de dónde hay que ayudar a otros. Porque al final creo que esa es nuestra misión, la misión de todos los vencedores, no solo de Rodolfo, no solo de su servidor, de Sergio, Alfredo, de todos los que pertenecemos a vencedores, ni aún de las vencedoras, sino creo que es una misión de todos, para poder llevar una labor grande y poder trabajar por Guatemala. Pero a lo que voy es de que las personas que se convierten en buenos colaboradores, es porque se dan cuenta que hay necesidades más grandes que las que ellos están pasando. Claro, hermano Harry, me voy a ir un poquito más allá, los predestinados podría ser, porque nos damos cuenta de que este mundo espiritual que vivimos acá adentro, discernimos cuando alguien lo manda el Señor, ¿verdad? No es que no vengan todos enviados por él, pero ese pueblo cautivo que hemos hablado siempre, del que el Señor nos ha mandado, porque hemos visto que los que vienen, ya vienen marcados, ¿verdad? Y los que se levantan como colaboradores, como el profe, creo que ya estaba predestinado su lugar, ¿verdad? Y eso lo veo yo espiritualmente, y así lo veo mucho, porque no todos, lamentablemente, tienen las asignaciones. Entonces, nos damos cuenta de que les es fácil restaurarse, porque su crisis no fue tan grande, su estadía de la abstinencia, de la desesperación no costó mucho, y el agradecimiento es más grande, y el amor es más grande del don de servir. Lo veo y digo yo, Señor, solo tú puedes hacer esto, porque mandas a alguien que en verdad viene a hacer la labor que tendría que hacer alguien que tenga un montón de tiempo de estar aquí, o años de estar con esto. Entonces, eso es lo impresionante que Dios hace aquí, ¿verdad? Con la gente que viene, porque para nosotros, a mí me llena de gozo. Tenemos muchas veces un interno que rogarlo, ¿verdad, profe? Puedes hacer algo, hacerlo otro. Entonces, el agradecimiento es infinito por lo que Dios está haciendo en la vida de Dios, ¿verdad? Bueno, fíjese que ahorita que tocó el tema de colaborador, ahorita se me abrió un poco más, se me despejó, se me vinieron muchos, muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Fíjese que allá de donde yo vengo, a mí siempre me ha gustado ese espíritu de poder apoyar. Yo siempre en mi barrio donde vivo yo trataba la manera de hacer algunas actividades, incluso para fin de año yo fui uno de que nos reunimos con otros, y pongamos unas dos horas ahí de Marembitava, y que siempre, usted sabe que en ese caso, pues, el alcohol nunca faltaba. Pero ahora me vengo a dar cuenta, y de verdad, como dice el hermano Rodolfo, de que yo tenía, bueno, yo tengo, de hecho, ese espíritu de colaborar. He sido una persona fondadosa allá en el municipio, y muchas cosas. He trabajado de promotor, también andaba ahí, he estado a la oportunidad de unos ahí de locutores, de locutor. Y otras cosas que le digo que yo he apoyado allá en el municipio, pero mire, me vengo y me quedo acá. ¿Verdad? Soy maestro, tengo, yo no es cosa, pero yo puedo hacer muchas cositas, que le digo que me nace eso, me nace de colaborar, de muchas cositas. Entonces, tuve la oportunidad de otras cosas, perdón, de tener un viaje, y por mi capricho, quizás, por mi capricho de andar ahí en eso del alcoholismo, no lo hice. Tuve otra oportunidad, que también lo dejé, lo perdí, por andar ahí en la calle, por andar en el tema del alcoholismo, por andar tomando. Mire, y ahora Dios pone una luz en el camino, y aquí estoy. Dios me mandó otra vez, me mandó para eso, para poder tal vez ayudar también a otras personas. Y yo cada mañana le pido a Dios, y agradecimiento especial a la Casa de Transformación también, por abrirme las puertas. Y de verdad, se me vienen muchas cosas en la mente, y de verdad, de tantas que yo pude colaborar, o de todo, y me vengo para acá. Me llena de gozo, de verdad, me llena de gozo, porque de donde vengo, de verdad, como le digo, muchas cosas, va. Y muy agradecido con Dios, y con ustedes, Pastor Harry, también con el Pastor Víctor, con el hermano Rodolfo, y con todos, porque es un gran equipo. Es un gran equipo acá de Casa de Transformación Vencedores, y seguimos para adelante, ¿verdad? Así es, profe, y como Rodolfo tocó el punto este, ¿verdad? Predestinados, son temas que tocamos en la intimidad de Casa de Transformación, porque son temas espirituales, pero bueno, muchos pensarán que estamos locos por lo que hablamos, pero decía mi abuelo, a las pruebas me repito, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán, y por eso nos están conociendo por los frutos, porque es increíble, y lo reconocí el profe. Muchos de nosotros estamos acá porque fuimos predestinados. Dice la Biblia que desde la fundación del mundo Dios nos había escogido, y muchos de los que están en Casa de Transformación han encontrado el por qué estuvieron acá. O sea, obviamente, les decía, el vehículo es el alcoholismo o la adicción, pero ¿por qué? ¿Preparándose para qué? Y entonces, por ejemplo, ponemos al profe, él sabe que el vehículo que lo trajo acá a Casa de Transformación, o a vencedores, se llama adicción, pero ahora él tiene una nueva identidad, que ya no es alcohólico, ¿verdad? O sea, porque él ya sabe que eso solo fue el motor para venir acá, el vehículo. Pero aquí él encuentra su asignación, el propósito, se une el propósito y la misión, ¿verdad? Y entonces ya él comienza a trabajar en bienestar de otros, y dice que tanto es como recibimos, ¿verdad? Entonces, en la gran mayoría, como bien lo decía Rodolfo, de Casa de Transformación, algunos están y hemos dicho, algunos van a pasar, nunca los vamos a volver a ver, pero una gran mayoría vienen para ser marcados como vencedores, para pasar acá y seguir trabajando. De hecho, hay varios acá ya, ¿verdad? Que dicen, mira, yo me quiero quedar, yo quiero servir, y lo han hecho. Como pudieran decir, son personas que de pronto no tienen familia, no tienen trabajo, no, no. Es gente que tiene su familia, son profesionales, tenemos hasta chef, tenemos aquí, ¿verdad, Rodolfo? Y tenemos una infinidad de talentos, una gran cantidad de talentos. Yo me sorprendo cada vez que vengo y me cuentan todos los talentos que tenemos aquí en Casa de Transformación. Y queremos explotar esos talentos. Y si Dios nos lo permite, en un futuro no muy lejano, el poder tener fuentes de empleo, ¿verdad? Acá en Casa de Transformación. Así es, hermano Harry, es impresionante. Y se recuerda de fieles e idóneos. Creo que es un tema bien interesante porque nos damos cuenta que cuando Dios marca a la persona, pues, ya lo decía usted, el alcoholismo, las adicciones, solo es el síntoma, ¿verdad? De algo profundo. Pero, en realidad, un mal necesario nos ha traído a muchos acá. Entonces, ese mal necesario de las adicciones, el Señor lo ha usado para poder venir y hacer de nosotros fieles e idóneos. Entonces, creo que los talentos acá adentro, pues, nos sorprende. Yo por eso le decía la otra vez, a veces le digo, Señor, ¿cómo sabías que necesitaba esto? ¿Cómo no sabías que necesitaba una persona así? ¿Cómo sabías que no tenemos cocinero y vino? O sea, el Señor se ha encargado de todo. Él ha hecho todo aquí, perfecto, ¿verdad? Ha cumplido todas las necesidades. Veo gente que, digo yo, pues, este como que ya lo conocía. Este como en el espíritu. O sea, viene la gente con la asignación y esa V de vencedores que está tatuada en el corazón, ese ADN. Es impresionante. Dichoso los que lo tenemos. Dichoso los que lo agarran y adoptan esto. Decía el apóstol, palabra fuerte, parir la visión, ¿verdad? O sea, nosotros creo que cuando tenemos esto en la mano, en el corazón, y lo transmitimos y vemos que alguien ya lo tiene, decimos este de lo nuestro, ¿verdad? Y estas son las maravillas que Dios hace porque este ministerio es increíble, hermano. Ahora yo no dejo de sorprenderme. El poder, la asignación que Dios puso, el amor, todo es un cúmulo de bendiciones. Vencedores no es un ministerio cualquiera. O sea, esto nació en el corazón de Dios y en realidad ver esos milagros. Dios, ayer tengo días de estarle diciendo, Señor, quiero ver un milagro, pero con mis ojos. Quiero que me mostres tu poder, tu gloria. Mostrarnos aquí que vas a ser libre a alguien, pero en público, desafiando lo que Dios hace a través de una persona como el gadareno, que vino y cayó en un delirio y se quedó en el aire un buen tiempo, mal. Y ayer vemos que estamos en una oración, ¿verdad? En un éxtasis con el Señor metidos y de repente lo vemos venir y cae un hincado al frente y es libre. Y llora y el Señor lo libera y usa Calé, usa el hermanoito, nos usa a nosotros. Y le digo, gracias, Padre, porque estamos viendo milagros. Entonces, eso es lo que hace vencedores. Dios, en su finito amor y misericordia, está haciendo milagros, prodigios, está haciendo cosas grandes, hermano. Es increíble. A veces no hay palabras para expresar el poder que Dios tiene a través de vencedores, a través de los pasos que usa para hacer libre a la gente y marcar, ¿verdad? Lo que está haciendo en cada uno de los vencedores que están internos, hermano. Así es, Rodolfo. Como les decía, esto parece de locos, pero para el que no crea y tenga curiosidad, lo invitamos a pasar unos tres días acá, ¿verdad? A convivir y saber lo que aquí se vive, porque realmente son cosas muchas veces sobrenaturales lo que nosotros vivimos y por eso nos apasiona mucho el poder trabajar en esta visión. Pero voy a darle el espacio, primero voy a leer los comentarios que tenemos en Facebook y después le voy a dar la oportunidad a las personas que están en la sala de Zoom. Y recordemos que el alcoholismo está a todo nivel, pero nosotros estamos trabajando a todo nivel también, ¿verdad? No estamos bajando la guardia, al contrario, vamos con todo. Edgar Alesio dice, saludos hermanos vencedores, bendiciones desde aquí en la zona 18. Saludos, Edgar. Axel de León dice, verídico, tomé con gente de diferente estatus social y he visto cómo caen los que se dicen de etiqueta. Bendiciones a todos por nombre. Gracias, Axel. Saludos. Christopher López dice, saludos y un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Michelle del CID también está saludando. Nuestro gran amigo Nery Calderón dice, vamos, profe, si puede, ánimo. Mi señor director, mi pastor, son una gran bendición. Gracias, Nery. Son un gran vencedor, hermano. Luis Eduardo dice, saludos. Está también Débora dice, he podido ver cómo Dios ha levantado a muchos hombres por medio del Ministerio de Vencedores en el Alcoholismo. Gracias, Débora, y gracias por pertenecer a este ministerio también. Bayron González, presente, dice, del grupo nueve. Rodolfo Cruz, buenas noches, dice, en sintonía de Shela, saludos. Muy pronto vamos a hacer una visita allá a Shela, Rodolfo. Ana Luisa dice, bendiciones, vencedores. Es un ministerio muy bendecido donde las personas son restauradas. Sin ahí, Oscar Sotok dice, saludos, hermanos, bendiciones para atrás, ni para agarrar impulso. Lo que caracteriza a vencedores es el amor al prójimo. Así es, hermano. Roberto Mendizal, nuestro gran amigo vencedor también, dice, saludos, vencedores. Y le envía a decir al profe, amigo, aún puede ser locutor. Gracias, gracias. Está Gervin Alfaro, dice, vencedores avanza, vencedores no se detiene. Vamos por más en el nombre de Jesucristo. Gracias, Gervin. Nuestro amigo Marco Turio López dice, es un tema muy interesante, aunque el alcoholismo es un problema a nivel mundial, pero a nivel sanitario no agarran al toro por los cuernos las autoridades. Con toda razón. Y por eso, motivo a estas alturas, aún hay mucha gente en la sociedad que tilda al enfermo alcohólico como un bolo irresponsable. Así es, es un comentario muy cierto, muy acertado, porque todos tenemos un tema que hemos rechazado. Siempre nos rechazan, siempre rechazan al alcohólico, siempre lo hacen de menos en los trabajos, en las iglesias, en muchos ámbitos, ¿verdad? Entonces, es por eso que nadie les ayuda y se multiplican, porque me dan contra la ayuda, cada vez hay menos ayuda y hay más alcohólicos. No se reduce el porcentaje, sino al contrario, aumenta, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos poner ahí nuestra parte en la sociedad de poder hacer algo positivo por ellos, ¿verdad? Así es de que el que desee abrir sus micrófonos en la sala de Zoom puede hacerlo y lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar su opinión. Muy bien. Adelante, Edwin. Buenas noches, Edwin. Buenas noches. La verdad es que es la primera reunión que tengo con ustedes. Lo que sí que ya hace tiempo que los ando viendo por Facebook Live, pero quiero unirme a este grupo tan hermoso que Dios bendice y quiero decirles que los admiro bastante por la labor que ustedes están haciendo con muchos que necesitamos esa ayuda y lamentablemente muchas veces no la encontramos en otro lugar, ¿verdad? Entonces, es lo que les puedo decir, que Dios me los bendiga. Gracias, Edwin. Y te invitamos a, si estás dentro de la capital, poder visitarnos aquí en la zona 1. Aquí tenemos zona cafetería. Nos podemos tomar un café y platicar, conocernos y poder apoyarte en este proceso, ¿verdad? Lamentablemente, yo soy de Quetzaltenango. Entonces, me acabo de unir a ustedes. Entonces, es imposible poder llegar, pero pienso que algún día vamos a podernos reunir. Yo llegaré por allá, por la capital, ¿verdad? Gracias, Edwin. Pronto tenemos ahí nosotros programado un viaje a Shela y creo que vamos a poder conocer a muchos vencedores en ese lugar. Excelente. Nos estaremos avisando a través de las redes sociales. Será un gusto. Gracias, Edwin. Bendiciones. Y bien, vamos a ver a quién más tenemos. Ahí está José Sud. Bueno, vamos a ver al pastor Víctor. ¿Quién más que el pastor Víctor nos puede dar su opinión? También, como el alcoholismo está a todo nivel social, religioso. Hay personas que hemos conocido que han tenido unos puestos importantes dentro del gobierno, ¿verdad? En la iniciativa privada. Y así podríamos enumerar muchas personas que hemos conocido con el mismo problema que se llama alcoholismo. Pero vamos a escuchar al pastor Víctor para que pueda externarnos ahí su opinión. Muy buenas noches, pastor Víctor y señor director Rodolfo Morales, colaborador, profesor. Muy buenas noches y las personas que nos siguen en Zoom y en la plataforma de Facebook. Aquí tengo a mi lado a nuestro hermano y amigo Leopoldo Sarseño. Creo que nosotros fuimos llamados para formar gente, para formar personas que tengan capacidades, no solamente en ser buenos padres, sino también buenos ciudadanos, buenas personas para servir al prójimo y también para ser útiles en el reino de Dios. Acá en Casa de Transformación, pues, nos caracterizamos por enseñarles a las personas a que son útiles, a que tienen características y cualidades para poder brindar un servicio no solo a una iglesia, sino también a la sociedad que tiene tanta necesidad. Como vencedores del alcoholismo, la mayoría de personas nos conocen que velamos por el prójimo, por aquella persona que no tiene quién por ella, ¿verdad? Entonces, creo que acá en Casa de Transformación, pues, como decía el señor director, hemos visto cómo Dios obra, hemos visto cómo Dios transforma a las personas y para muestra, un botón, ahí está el profesor, ahí están otras personas que han estado en otros programas demostrando y mostrando que se puede cambiar, que hay solución, que acudiendo a Jesús, pues, las cosas todas son posibles, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos porque Dios está orando de una manera muy especial a través de los programas que se caracterizan espiritualmente, totalmente espiritualmente, acá en Casa de Transformación, y siempre también resaltando el amor de Cristo, cumpliendo el texto que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que hemos estado practicando eso, hemos estado llevando a cabo, y esa, y esa, y esa, esa misión, esa visión es la que estamos inyectando en las personas, a que no basta con cambiar, sino transformar la vida para ser útil a la sociedad, a la familia, al prójimo y a Dios. Nos sentimos bendecidos porque Dios ha visitado Casa de Transformación a través de muchas cosas que podríamos decir, desde la alimentación, desde la transformación, desde la restauración a las familias. No me dejará mentir el señor director, hemos visto familias transformadas, hemos visto cómo parejas se han reconciliado y han vuelto nuevamente a empezar una nueva vida, ¿verdad? Y esa es una gran bendición para nosotros, mis queridos hermanos. Así de que, si alguien ahí nos está viendo por Facebook, nos puede visitar a la segunda avenida 9-68. Aquí está la realidad de las cosas. Pueden venir y serán bienvenidos. Gracias, pastor, por el tiempo. Gracias, pastor Víctor. Gracias por su comentario. Y también un saludo ahí a don Leopoldo, nuestro gran amigo que está acá en Casa de Transformación y que desde Petén estaba conectado. Y de verdad, aquí con Casa de Transformación, lo hemos dicho que tenemos personas de siete departamentos diferentes, casi ocho ahora con uno de Santa Rosa. Y entonces, a todos los queremos muchísimo. Les enviamos un saludo de ánimo para seguir adelante, ¿verdad? No sé si alguien más quiere interactuar. Todavía tengo tiempo para una persona antes de que se nos venza el tiempo que tenemos estipulado para el programa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano Marcos. Bienvenido a Venceos. Ahora estaba pensando, dije, hoy es cuando me tengo que conectar. Qué bonito. Yo me siento bien feliz porque me acuerdo cómo se empezó. Y siempre he visto una realidad en las cosas positivas. Siempre vi ese espíritu que ha tenido usted, pastor, y el señor Morales también. Ustedes tienen el espíritu de Dios en su corazón. Sergio Hernández. Yo vine a este grupo, como siempre lo he dicho, no vine a dejar de beber. Yo había dejado ya de beber. Bendito sea Dios. Porque cuando el hombre empieza a dejar que Dios more en su corazón y mostrar un poco de humildad, él mismo hace la hora. Pero es bonito también poder compartir porque la unión hace la fuerza. Entonces, hay veces que no me conecto ya. Ya con mi edad, me pesa. Me pesa mi edad ahora ya. Son 68 años que tengo ya. Ya soy de la tercera edad. Hay veces que hasta sueño me da. Cuando siento, pues se ha pasado la reunión. Eso pasa, pero no es que no me acuerde de ustedes. Miro qué belleza el día, el día que ustedes toman para ayudar a otra gente. Qué maravilloso. Llora uno de ver tanta cosa, tanta gente que tiene tanta necesidad. Pero yo también digo uno de hombre, cómo pierde la autoestima de uno mismo. Nosotros somos semejanza de Dios. Imagínense la semejanza de Dios tirada en el suelo, hundido en el alcoholismo, hundido en las drogas, hundido en la prostitución, hundido en el tabaquismo, hundido en la parranda. Y salir de ahí no puede. En vez de salir más, se hunde como que como cuando un carro se atasca, van a ser lo de la sal. Porque así dice la palabra que Dios nos ha sacado de los negocios. Y nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre bendita. Y eso es lo que digo muchas veces. La autoestima se cayó. Ya no la podemos recoger nosotros. Tiene que venir alguien a recogerla con nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre lo he dicho, yo he hablado con Sergio y me agrada. Yo no creo. Honestamente le digo yo, yo no creo. ¿Cómo era Sergio? ¿Cómo era? Yo lo conocí. Fuimos grandes amigos y compañeros y todo. Y no creo hasta el día de hoy, aunque no lo crean, no creo. Yo como Dios transformó a este hombre. Yo lo conocí. Yo sabía cómo era. Y digo qué maravilloso, porque la amistad es hermosa. Yo los amo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y miro el sacrificio que hacen meneándose de esa forma. Qué rico es ver cuando están haciendo los palitos y todo eso. Me emociona. Y hay veces que les digo, hay veces que quisiera compartir con ustedes, pero ustedes saben que el recurso económico ahorita no está bien. La economía a nosotros no está bien. Está mal, muy mal. Eso de la gasolina no me puedo menear mucho porque no hay con qué. Son 40 pesos de galón de gasolina. Se me hace difícil. Entonces no tengo un trabajo fijo. Tengo que ver cómo soluciono mis problemas. Se me hace difícil. Pero digo yo, hay otros que están luchando y me alegra mucho porque yo sé que está llegando mucha gente. Ahora ya no es solo aquellos 3, 4, 5 pelones que había. Ahora ya son miles. Yo pienso que ya llegamos a miles. Y eso es hermoso. Como yo siempre pienso. Y yo no quisiera volver a regresar donde el Señor me sacó. Y eso le digo yo a cualquiera. Si usted deja que Jesucristo entre en su corazón, Él va a ser el resto. Usted solo ponga su parte, ponga sus 50, Él va a poner los otros 50 para que sean 100. Y ya no hagamos lo mismo que hemos hecho. Si dejamos de beber, también tenemos que dejar de joder. Entonces hay veces que se siente grueso, pero es cierto. No espere que porque dejó de beber, ya no va a tener problemas. Cuando uno deja de beber, es la situación más difícil que va a seguir porque la misma palabra de Dios dice, el mismo Jesucristo le dice, toma tu cruz y sígueme. Y dice la palabra de Dios también, ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por Él. Pero angosto y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna y pocos son los que entran por Él. Entonces en esos pocos estamos nosotros. Cuando dejamos de beber y nos empiezan a caer todo aquel montón de palo, eso nos desanima. Y es cuando más animados deberíamos de estar. No, no y no. Y seguir en la lucha que se empezó. Y eso he visto yo. Qué bonito estos dos años que hemos, bueno, hemos me hecho en cuenta también. Porque siempre en mi corazón está esta invitación muy linda que me hizo Sergio, que me hizo Pastor. Me he sentido gozoso con ustedes. Ahora me sentía con deseos de estar aquí con ustedes. Gracias a Dios pues lo logré. Y le digo a mi mujer, voy a entrar como sea hoy. Hoy entro. Siento deseos. Me siento solo. Y ahorita de oírlos hablar a ustedes, se les levanta la autoestima que uno tiene muchas veces baja. Vienen ustedes y como que le ponen una inyección a uno y dice, hey, ahora, esto va conmigo. Y le digo, gracias. He visto muchachos también, muchachas. Qué alegre, me dice, de veras, yo no, yo, yo, yo esperaba. Dije, a ver, cuándo, si es cierto que este grupo crece. Pero yo he visto cómo ha crecido esto. Y ese es el gran poder de Dios. Esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dijo, yo dejándolo todo, dijo, ahí donde yo estaba, lo dejé todo. Para ser, para que ustedes fueran ricos en mí, dijo. Dejándolo todo, yo me hice pobre para que ustedes fueran ricos en mí. Yo pienso que esa riqueza que ahora se está recibiendo, Dios nos la ha dado. Él es un misericordioso, es, es clemente para la ira y grande en misericordia. Yo he visto cómo han levantado a gente, ya, ya levantada. He visto y no me gusta mencionar nombres más, sino guardármelos en el anonimato. Pero sé quiénes, quiénes han cambiado a través de ese esfuerzo, de esa lucha que ustedes han hecho, de poder ayudar a aquel que tiene tanta necesidad. Gracias, hermano Harris. Gracias, señor Morales. Tengo mucho aprecio por cada uno de ustedes. Por usted, pastor, gracias por sus publicaciones. También ahí estoy constante. Y me agrada verlos publicar. Hay muchos que publican cosas bellas y les agradezco. Gracias por el tiempo y que Dios los siga bendiciendo grandemente a cada uno de nosotros. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, don Marcos. Gracias. Un gran saludo y un abrazo, ¿verdad? Y a la distancia. Ahí estamos siempre. Lo queremos muchísimo. Guardamos un buen recuerdo suyo. Y un día, muy pronto, vamos a tenerlo por acá tomando un cafecito en Casa de Transformación. Pero bien, entonces... Profe, a través de esta transmisión que estamos finalizando ahorita, hoy día, viernes, hay mucha gente que a estas alturas, a esta hora, y lo digo porque a mí me sucedió, a esta hora, yo ya me estaba sintiendo mal porque había vuelto a fracasar. No había podido dominarme y había vuelto a caer en la bebida. Y así creo que hay muchas personas que están viendo esta transmisión o la verán en las próximas horas en el canal de YouTube, posiblemente. Y están necesitados, necesitan una palabra de esperanza de alguien que esté saliendo de esto y les diga que sí se puede, que sí se puede hacer. ¿Qué mensaje les dejaría el profe, profe que vino de San Jacinto, de Chiquimula? Y que ahora sabes que estás sentado acá y hoy Dios te está permitiendo dar un mensaje a esas personas que posiblemente están sin esperanza. Muy bien, muchas gracias, pastor. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Como seres humanos cometemos errores, todos nos equivocamos, es por naturaleza del hombre, pero tampoco es permitido quedarse abajo, tampoco es permitido quedarse, ahogarse en un vaso de agua, ahogarse en el trago del alcohol. Tenemos que romper esas cadenas, pero para eso hay que buscar a Dios. Busquemos, busquemos a Dios grandemente, tengamos, abramosle el corazón a Dios, a esas personas que de mucho corazón lo quieran apoyar, porque existen en esas personas. En el alcoholismo hablamos de muchos que les hacemos llamar amigos, que les hacemos llamar amigos, pero lamentablemente hay que decirlo, eso no existe. Esos que le invitan un trago a uno, no existe, yo he tenido la experiencia que le decía, mejor invitame un plato de comida, no, comida no invito, un trago sí te invito. Pero entonces debemos reconocer primeramente que tenemos una enfermedad, que tenemos esa enfermedad del alcoholismo, para poder aceptar y poder tener un cambio en la vida. Y si se puede, en el camino siempre va a haber, al final del camino siempre hay una luz, y esa luz, déjalo entrar en el corazón para poder cambiar. No es buena vida, eso del alcoholismo no es buena vida que uno lleva, hombre. Si tampoco el trago, el sabor no es bueno, lo que es, es el efecto que le da a uno. Pero al día siguiente uno amanece con esas gomas, con esas gomas morales, gomas pésimas, ¿verdad? Entonces, la invitación es a usted, hermano, que nos está viendo, de que se deje llevar por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Y si usted quiere ayuda, comuníquese con nosotros, con Casa de Vencedores, Casa de Transformadores de Vencedores. Estamos ubicados acá en zona 1, ¿verdad? Segunda Avenida 9-68. Ahí estamos ubicados, hay muchos amigos, que de verdad aquí somos amigos, bajo la voluntad de Dios, para poderles apoyar, para poderle dar esas terapias, para poderle dar lo necesario, para a través de la misericordia de Dios, llegue a nuestro corazón, y poder tener ese cambio. Críticas siempre en la vida van a haber. Hay que perder ese miedo a lo que diga fulano, a lo que diga otra persona, hay que perder el miedo. Yo escuchaba un tema en esos días, Pastor, sobre las críticas. Hay crítica constructiva y crítica destructiva, pero tratemos de agarrar esas críticas constructivas, que nos van a llevar al bien, y no nos van a llevar las críticas. Claro, críticas constructivas siempre van a existir, eso siempre van a existir, pero dejemos llevarnos por las críticas constructivas. Siempre tomados de la mano de Dios, hagámoslos por nuestras familias, por nuestros hijos, por esas personas que nos aprecian, y tener un cambio en nuestra vida. Muchas gracias, profe. Gracias por tus palabras. Y nosotros, como equipo, vamos a seguir adelante, haciendo lo que Dios nos ha encomendado hasta el día de hoy. Y creo que hablábamos ayer, porque nos reunimos como equipo para buscar estrategias, enfrentar situaciones que se dan en la casa. Decías el milagro que se vio ayer en este hombre, que estaba en crisis de abstinencia, y Dios lo levanta de la cama, precisamente, y nosotros, o sin ustedes, que eran los que principalmente estaban acá, se levanta para caminar hacia donde estaban reunidos. Mientras estábamos acá, ahorita, comenzando la transmisión, nos vieron una provisión, ¿verdad? Una provisión, y aprovechamos de acá para darle gracias a la fundación de Nicky Cruz, a Cristian, ¿verdad? Y a mi hermano también, Carlos Calaca, que es uno de nuestros vencedores, y él ha sido ese enlace, ¿verdad? Y creo que nosotros, no hay un solo día, en cada transformación, o en nuestras vidas, que no veamos a Dios sobrar, ¿verdad, Rol? Amén, hermano. Eso es lo sorprendente. Ayer platicábamos, y nos dábamos cuenta, de lo que hace el Señor aquí adentro, ¿verdad? Creo que, es tan fuerte el poder de Dios, la unción del Señor, cuando estamos en la búsqueda de Él, que es increíble, que hay gente que pasa, se queda ahí, esperando, o viendo para adentro, y ahí era impresionante, usted venía entrando, cuando una joven adicta, al solvente, estaba agarrada, acá en las rejas, de la entrada, de la cafetería, oyendo el servicio, y uno de los internos, ministrándolo. Entonces, las maravillas del Señor, aquí adentro, son increíbles. Creo que Dios, nos sorprende, no solo con los milagros, en cada interno, ¿verdad? Sino que, con la provisión. Creo que, el Señor se ha encargado, hasta darnos de comer, hasta que sobreabunden, las cosas, los de repente, del Señor, hermano Jarril, algo que le he aprendido, y que me ha impactado la vida, lo he experimentado, los de repente, del Señor, son aquellos, donde el Señor, nos lleva al límite, de ver, que no es posible, lo que va a pasar, pero con lo menos, sentimos de repente, pum, viene la bendición, increíble, nos trajeron, una gran cantidad, de comida, una gran cantidad, de cosas, que el Señor, ha tenido, hasta eso, el cuidado, de poder darnos, de poder, sostenernos, proveernos, yo, me sorprendo, cada vez, hay muchas cosas, que, que uno no cree, verdad, que dice, cómo hacen, para, para la comida, cómo hacen, para esto, cómo hacen, para lo otro, estamos en una casa, en el centro histórico, cara, estamos, y mucha gente, me pregunta, qué hacen ustedes, cómo lo hacen, en realidad, sobrenatural, en realidad, misericordia de Dios, y sobre todo, la base fundamental, el amor, verdad, creo que eso, nos ha dado, yo, en lo personal, he podido ver, las maravillas, que Dios hace, verdad, en mi vida, como el interno, número uno, de casa de transformación, que soy yo, desde ahí, puedo ver, lo que Dios, está haciendo, hacia abajo, y hacia el primero, el último, que viene, y digo Señor, gracias, gracias, porque, si no hubiera sido, porque, pusiste los ojos en mí, pusiste los ojos, en todo el equipo, no se hubiera llevado a cabo, mucha gente, no lo cree, pero usted lo decía, cuando alguien viene aquí, y mira lo sobrenatural, los mismos internos, se sorprenden hermano, creo que, la gracia, y el amor del Señor, permanece aquí. Así es Rodolfo, y creo que, siempre creímos, en una palabra, que nos dio el apóstol Walter, en una de sus visitas, a Guatemala, y está escrito en la Biblia, es de comerán, y sobrará, y nos tomamos, de esa palabra, y la hemos visto, en la vida de, de todos nosotros, y de las personas, que están en casa de transformación, comerán, y sobrará, no ha habido un solo interno, que pueda decir aquí, y diga, yo me quedé con hambre, no me dieron suficiente, porque gracias a Dios, Dios ha proveído siempre, y seguirá proveyendo, el que da la visión, el mismo da la provisión, y entonces, tenemos que seguir, y no todo es fácil, por eso hablábamos, así como estábamos anoche, en equipo, platicando, no todo es fácil, pero, pero unidos, enfrentamos cualquier situación, cualquier problema, aparte del equipo, que está siempre con nosotros, de vencedores, las vencedoras también, que están ahí, y como bien decía don Marcos, es un montón de gente, moviéndose, verdad, con un mismo fin, y es poder ver a personas, como el profe, transformadas, por el espíritu de Dios, y ahí sí me impactó, porque yo iba entrando, cuando vi las personas, estas afuera, o sea, afuera y recibiendo, ¿verdad? Impresionante, o sea, el espíritu de Dios, saliendo de la casa, de una vez, para los muchachos, que estaban afuera, y creo que este es solo el inicio, de muchas cosas sobrenaturales, que vamos a ver, y como bien decía, para muchos, esto es locura, ¿verdad? Pero para nosotros, que conocemos a un Dios vivo, sabemos que esto es real, y vamos a seguir adelante, así es de que, si usted necesita, estar en un grupo de WhatsApp, puede, presionar ahí, el botón que está en la página, y vamos a ingresarlo a un grupo, donde va a recibir apoyo, donde va a tener un coordinador, en su grupo, además de eso, está don Marco Tullio, ahí, que tiene suficiente experiencia, ¿verdad? En lo que a sobriedad se refiere, y entonces, y si no, si usted está padeciendo, de alcoholismo crónico, o una adicción crónica, también, puede comunicarse, a Casa de Transformación, o venir acá, que estamos en la segunda avenida, 968, de la zona, número uno, ¿verdad? Para nosotros fue un gran gusto, estar con ustedes, les agradecemos, el día lunes no tendremos programa, tendremos una capacitación ahí, ¿verdad? Y entonces, nos vemos hasta el día martes, en lo que son vencedores radio, y vencedoras que estará por la noche, así es, los dejamos con los últimos comentarios, nuestra hermana Gila Cepeda, dice, ánimo vencedores, muchas bendiciones, vienen para este ministerio, muchas gracias, Sergio Hernández, dice, siga adelante mi amigo, no desmaye, felicitaciones, ahí le está enviando un mensaje, al profe, así es de que, los dejamos, que Dios los bendiga, hasta pronto.